Diego Coca, ya hay que decirlo así abiertamente, ya hablaremos también de cómo deja Tigres, pero profesor Mario Carrillo, Diego Coca es el nuevo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. ¿Qué opina? ¿Cuál es su primera impresión? Yo en shock de toda la mañana, estoy en shock porque primero, primero había hablado con Almada y después había hablado con uno, después había hablado con otro, después se perfila Diego Coca, todos ellos son buenos entrenadores, son capaces, pero ya para perfilarse a una Selección Nacional, Diego Coca, se me hace difícil, difícil pensarlo, asimilarlo, difícil. Jorge Petrasanta. Sí, los caminos siempre escabrosos para llegar a una definición de algo que en este caso es la del técnico nacional. ¿Por qué? Pues porque se presta a pensar otras cosas, a pensar otras cosas porque sabemos la relación que Diego Coca tiene con Jorge Alberto Hank, con Irarragorri también, con Bragarnik, el promotor que también está inmiscuido ahí. Y entonces, pues lo único que nos hace pensar es que durante un buen rato nos dieron a tole con el dedo, que si Almada, que si el piojo, que si este, que si el otro, que si aquel, que si el mismo Bielsa, el que tú pensabas que era la gran opción, otros pensábamos que el piojo, que Almada. Y llegó por la libre, llegó Diego Coca, ¿eh? Sí, 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 se vino por el libramiento, ¿no? Y llegó más rápido por el libramiento. Y luego deja también, aunque entiendo que hay una cláusula de salida del mismo Diego Coca para poder tomar cargos como este, pues deja el puesto del que dicen era el mejor pagado técnico en la historia del fútbol mexicano, en Tigres. Entonces, ¿cuánto le van a pagar acá de entrada? O igual aceptó una reducción, pero la ilusión de dirigir a una selección. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Pero todas estas cosas son las que no me gustan. Ahora, Diego Coca no es un técnico que esté acostumbrado a trabajar así con muchos mexicanos, ¿no? Lo que consiguió con el Atlas. ¿En Atlas no manejó mexicanos? Bueno, algunos y algunos jóvenes, pero realmente no eran muchos. Jugaba aproximadamente con cuatro, ¿no? En su alineación. Dos, cuatro, cinco. Camilo, nada más. Santa María, Furch, Nervo, Nervo, nada más. No, 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 de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces estaba Rocha, estaba el Hueso Rey. Sí, Almada ha utilizado más mexicanos como estructura en sus planteles. Mauricio May, tú eres un hombre con mucha experiencia, que conoces a la selección mexicana de fútbol, que has viajado en muchas ocasiones siguiéndola por diferentes eventos. ¿Qué te viene a la mente cuando te dicen Diego Coca es el nuevo técnico de la selección mexicana? Lo primero que me viene a la mente es que yo no sé si los directivos tenían tan claro o tienen tan claro el proyecto y lo que requiere la selección mexicana. ¿Cuál proyecto? ¿Hay un proyecto? Es que hay que partir de eso. Si hay un proyecto, tomando en cuenta la cantidad de técnicos a los que entrevistaron y el corte tan distinto de cada uno de ellos, de acuerdo a una filosofía o a un estilo de juego. Me parece que hoy lo que la selección mexicana tiene que buscar, más allá de definir un estilo de juego, es un proyecto de cuatro a ocho años, que evidentemente tendrá que ir de la mano con los resultados. Yo sí encuentro argumentos, argumentos válidos para pensar en que Diego Coca puede ser un técnico que le funcione a la selección mexicana. Es un buen técnico. Quizá no hubiera sido mi técnico, mi candidato. Yo hubiera pensado a lo mejor en Guillermo Almada, pero no cualquiera saca a mi campeón a un equipo como Atlas, después de tantos años en donde Atlas no existía ni siquiera en mi guía. Y antes había tenido éxito en Argentina también, con otro equipo tradicional, el Racing. Salió campeón con Racing, sí. En Argentina también tuvo un paso muy malo con el conjunto de Xolos, así hay que decirlo. Con Santos también en su momento. Entonces, como tuvo algo muy bueno con Atlas, también tuvo malo con Atlas. Pero lo que sí a mí no me deja del todo buenas sensaciones o un buen sabor de boca es lo que explica Jorge Pietrasanta. Lo enredado que está hoy por hoy el fútbol mexicano, que se presta a malinterpretar muchas decisiones. Y una, la de nombrar a un técnico que ni siquiera estaba en el cartel. Porque lo que investigamos, porque creo que aquí todos llegamos a investigar con quiénes hablaban y cómo iban cada uno de los candidatos, pues no nos enteramos de Diego Coca. Tú me acabas de decir que es un enterador con la capacidad y yo creo que al final del día podemos poner en el mismo bombo a Herrera, a Almada y a Coca. Tienen más o menos los mismos resultados, hay que decirlo así. Quizá Herrera tiene un Mundial, tuvo un Mundial, y Herrera dirigió a la América, que la América significa otro tipo de presión. Pero más o menos son entrenadores parecidos. No, no, pero parecidos en qué, David? No, 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 en resultados, en resultados. Lo más importante para mí es cuál es el perfil que se busca para la Selección Nacional de México. Eso es fundamental. Tiene que partir de un proyecto, Mario. Somos una Selección Nacional especial. No cualquiera la puede dirigir. Necesitamos un conjunto en donde podamos competir a nivel mundial solo con mexicanos. Por eso el perfil, el conocimiento del perfil del jugador mexicano es fundamental. ¿Y Coca no lo conoce? ¿Mande? ¿Coca no lo conoce? No, 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 lo conoce todo el mundo. Pero sentir que para competir contra Brasil, contra las potencias, necesitamos de un trabajo y de un gran conjunto. De saber lo que es un jugador mexicano, nosotros tenemos que jugar con un sistema, David, Pietra y May, en donde la dinámica del equipo mexicano sea de 13 o 14 jugadores en cuanto a esfuerzos constantes, permanentes, para lograr compensar lo que no tenemos a las estrellas que no tenemos. Y después, la fe que le deben tener al jugador mexicano, por lo que acabamos de yo, por lo que acabo yo de ver de la Copa del Mundo anterior, no les tenía fe, un montón, y al final, este trabajo de este hombre, que yo no lo conozco, sé que hizo grandes torneos, Almada, por ejemplo, es más parecido, utilizaba, por ejemplo, a ocho jugadores, y el conjunto y la dinámica era parecida, era lo que se buscaba, a ese perfil, se apegaba más a ese perfil que a lo que está haciendo de Wauke. Que a lo que la elección de que ha tomado. Ahora, habrá que escuchar a Jaime Ordiales, no tanto a Rodrigo Árez de Parga, porque creo que Jaime Ordiales es el que sabe de fútbol en ese tema. Árez de Parga va en ese paquete de todos los que te digo, que han estado involucrados. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Habrá que escuchar a Jaime, porque finalmente Jaime es el que está confeccionando el proyecto, lo está haciendo Jaime. Yo estoy de acuerdo que... Para que nos lo explique, ¿no? Porque ya no sabemos. Sí, 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 bueno, él tendrá sus argumentos, él tendrá sus argumentos. Yo creo, a mí no me gusta el estilo futbolístico de Diego Coca, pero me parece que es un entrenador muy capacitado. Bueno, aquí ya las formas, si llega y pone a la selección a ganar, pues ya, de verdad, detrás del estilo dices, juegas bonito, feo, regular, pero que gane. Pero lo que dijo el profe Mario Carrillo, Peter Santa, que no es, no le parece que es la persona adecuada para sacar el mayor provecho del futbolista mexicano. A mí no lo parecería por lo que te digo, ¿no? No era un técnico que utilizara así de arranque en su once, en su once ideal, a tantos mexicanos como sí lo podría hacer Almada, por ejemplo, ¿no? O no tiene la experiencia en selección como el Piojo Herrera, que a muchos no les gusta. Pero a mí lo que sí me molesta es que entrevistamos a este, al otro, a aquel. Bueno, todavía entrevistaron a Nacho Ambriz antes de... Sí. Y nos decían Almada, Almada, Almada. Al Tuca Ferretti. Cuando decíamos, guau, o sea, si ya no es del agrado del grupo del que dejó para ir a Pachuca, yo sí decía, guau, si van a contratarlo como técnico me va a agradar, porque entonces fuera de rencillas, de grupos, ni de X, Y o Z. Pero resulta que no, ¿quién termina siendo? Por eso es que sí me molesta un poquito, sin decir que Coca no es un buen técnico. Las formas y las maneras que nos quieran ver la cara. O sea, tú me estás diciendo que fue una decisión por dedazo de Alejandro Irragorri. Pues suena más de ese grupo, ¿no? De ese grupo que ha tomado mucha fuerza. Puede decirse que sí encabezado por Alejandro, aunque también, pues ya con Jorge Alberto Han, la llegada de Ares de Parga, que ya estaba trabajando con él. Vía mucho, dicen lo de Bragarni, que el poderoso promotor argentino, dueño de equipos. Sí, tiene el Elche, ¿no? El Elche, defensa y justicia. Sí, entonces... Y trabaja mucho en Tijuana. Bueno, eso es lo que yo digo. ¿Por qué y por qué hacer las cosas así? ¿Por qué tan enredado? Ajá. Sí, sí, yo también me parece que es así hoy por hoy el fútbol mexicano, ¿no? Muy enredado y eso se presta a que se malinterprete muy rápido cualquier tipo de decisión y sobre todo cuando se trata del técnico de la selección mexicana. Yo creo que... A ver, Mario, no sé si te entendí cuando hablas de sacarle y conocer, de sacarle el mayor provecho al futbolista mexicano y conocerlo a la perfección. ¿Para eso, entonces, requiere ser el técnico mexicano? No, yo te iba a decir algo. Para competir a un nivel de Copa del Mundo, que lo conozco, sé, por ejemplo, cómo jugar la Francia, cómo jugar la Brasil, con un equipo mexicano, ¿requieres de que el perfil adecuado del jugador sea perfectamente conocido? Que sepas y que le tengas fe que la capacidad que tenemos es para competirle a ese nivel, que no empiecen a salir, es que nosotros no tenemos jugadores en Holanda y clase A y que clase... No, 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 nosotros con el conjunto lo podemos hacer. Yo lo he hecho, he estado contento, los técnicos que lo han hecho a ese nivel mundial. Entonces, el perfil tiene que ser... Sin trascender, ¿no? Sin ir más allá. Sin trascender nadie, hermano. Exacto, es a lo que voy. Ahí, ahí hemos estado. Es a lo que voy. De acuerdo. Ahí se han quedado todos. ¿Por qué no, entonces, intentar con... Con Coca, o con Almada, o con alguien más? ¿Por nacionalidad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es irrelevante. Tiene que ser por capacidad. Eso es irrelevante. El que llegue como técnico tiene que ser por capacidad. En la Selección Nacional de México debe de ser especial y debe de saber entrenada, dirigida a nivel internacional por un tremendo entrenador. Yo creo que Diego Coca lo es, Almada lo es, Miguel lo es, Lucetich lo es. Son muy buenos entrenadores. Simplemente, ¿bajo qué perfil escogieron a Diego Coca? Bueno, un perfil es un técnico ganador. Para decir... Es un técnico ganador, profe. ¿Qué le vino para...? No, 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 sí, pero... Convirtió un equipo como el Atlas, que tenía 70 años en equipo ganador. Otra vez te digo, sí. Con Furch, con Quiñones, con Santa María, con todos los extranjeros. Espérame, no, pues te digo, ¿bajo qué...? ¿Y Bielsa no lo tuvieron? ¿Por qué? En ese mismo Atlas. ¿Y no lograron su cometido? ¿Lo tuvo otros más? ¿La golpe ahí? Lo tuvo Tomás Moy también en su momento. Que en paz descanse. Sí. ¿Pero para dónde vas? Para entender más o menos. No, a ver. Profe, no le quitemos méritos a Diego Coca. No, yo no le quito méritos. Simplemente, ¿bajo qué perfil de selección nacional eligieron al técnico? ¿Cuál fue el perfil? ¿Por qué? ¿Por qué Diego Coca? ¿Qué vieron? Eso sería muy interesante. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, Mario. Y yo creo que sería muy interesante el día que presenten a Diego Coca, que me imagino será el señor Ares de Parga con el señor Ordiales, que expliquen por qué al final deciden por Diego Coca. Lo tienen que hacer. Ahora, de que es un técnico ganador, de que es un técnico ganador, yo estoy de acuerdo que el profe menciona un tema muy, a lo mejor muy técnico, muy específico, de que no basa su éxito en jugadores mexicanos. No lo es, correcto. Pero es un técnico ganador del fútbol mexicano. Bueno, tuvo un bicampeonato, como en su momento Hugo lo tuvo, que también tuvo soporte. Un técnico de vanguardia, porque Tigres también lo escogió para dirigir, teniendo un proyecto con muchos extranjeros. Esa es la otra vista del problema, la de Tigres, porque deben de estar bien encabritados. No, pero ese es el problema de Tigres, porque Coca puso una cláusula. No, yo te entiendo, pero ¿sabes cuándo anunciaron que Coca era el técnico de Tigres? El 16 de noviembre. Sí. No van ni tres meses, ni tres meses. Bueno, que se arrastre con sus propias uñas, Tigres. No, pero es que también... Con sus propias garras. Es que... Ay, pobres Tigres, ¿no? No, es que no es de que sea pobres Tigres. No, no, pero... Pero ahí sí hablas de un proyecto. Entonces, Pachuca no era pobre. Hablas de un técnico que ellos quisieron. Pachuca no era pobre porque tenía Almada, el campeón del fútbol mexicano. Yo no digo eso. Yo nada más te digo que no me suena muy congruente que a un técnico lo presente en el 16 de noviembre y hoy que estamos... Pero tenía una cláusula, Pietra Santa. A 8 de febrero, dice que se va. Yo te entiendo, pero menos de tres meses. Pero, Pietra Santa, si tú firmas... Puedes estar en una chamba y si tienes una cláusula en un mes te vas, te cambias. Si tengo en tres días, la cláusula es efectiva al momento en que firmo. A ver, no hay camisetas, si no hay nada de eso. No, no, no. Alguien no. Ahora no va a decir que Pachuca sentía la camiseta de Tigres. Eso de la camiseta. No, no, no. Eso si no estoy de acuerdo porque ni tú ni yo estamos para hablar de camisetas. No, no, espérame, espérame tantito. No, no hablemos de romanticismo. No, no, no estoy hablando de romanticismo porque si no, no se hubiera ido de Atlas. Yo estoy hablando que tiene menos de tres meses de a ser anunciado como director técnico de Tigres. Sí, pero como te está diciendo David, si existe una cláusula para poder salir del equipo, pues adiós, te vas. Es como si tú te... Que le digan el Tigre es felicidad. No, no, no. No es para que Tigres te aplaudan. Es como si tú firmas aquí, pones una cláusula. Si me llega un contrato de 40 millones de dólares para trabajar en otra televisora, ¿ustedes me dejan salir? Pues lo tomas. Claro. Lo tomas. Lleves aquí ocho años o lleves dos meses. O dos días. Te vas. Sí, aplaudan, aplaudan. No, no, pero yo entiendo el enojo, Pietro Sánchez. Para mí, Jorge, ¿aplaudan qué? No te gusta porque es argentino. No, no, para nada. ¿Quién dice eso? No, 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 no. Yo respeto mucho la opinión, por ejemplo, de gente como Hugo Sánchez, que él sí dice que tiene que ser mexicano. Yo no. Correcto. No tiene nada que ver que sea argentino. Tiene que ver por capacidad. Yo no veo muy bien, perdónenme, soy un romántico del fútbol, no veo muy bien que acabe de firmar y que acabando de firmar y se le entrega un proyecto en las manos para hacer de Tigres lo que Tello nos decía en su reporte y ya se va. Simplemente digo eso, no se me vayan encima. Ahora resulta, mis amigos, los dos mercenarios del periodismo deportivo. Está bien. A ver, yo no entendí eso. Está bien. Ah, bueno. No pasa nada. No entendí eso, pero sí. No pasa nada. Para mí, yo no me ofendo, ¿eh? No puedo ser romántico del fútbol y decir que no me agrada, que te lleguen un proyecto y lo tires a la basura para irte a otro lado. No, no, pero no te equivoques, para eso están los contratos. Tú no eres nadie para decirme si me equivoco o no. Pero es que para eso están los contratos. No, 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 a mí no me digas no te equivoques. A mí no me digas no te equivoques. A mí no me digas conmigo te estás equivocando. No, no, contigo no estoy equivocando. Conmigo te estás equivocando. Estoy dando mi opinión. Están diciendo mercenario. Estoy dando mi opinión. Me estás diciendo mercenario. Y para mí, son mercenarios del fútbol los que piensan así, perdóname que te lo diga. Y del periodismo, dijiste. Sí, señor. Bueno, entonces sí te estás metiendo contigo. Si ustedes dicen que está bien, que si tienes un día con un contrato y te vas y dejas y tiras a la basura ese proyecto y te vas a otro lado, está muy bien. Qué bueno que lo opinen así. Hemos tratado ese tema incluso con asuntos un poquito más delicados cuando se trata de un equipo de fútbol como Guadalajara, como el América. Y yo siempre he sido un defensor de que eso hay que cuidarlo, porque son rivalidades, hay tema de historia, hay un tema incluso hasta de relación social, familiar. Ahí no te pones como... Ahí no te enojas. Lainez puede jugar en el América, dices, no hay ningún... Lainez puede jugar en Chiva, no hay ningún problema. No, pues es una parte romántica, en otra parte no es romántica. ¿No hablaste de la camiseta? ¿No empezaste hablando de la camiseta? A ver, yo me refería a una camiseta de lealtad, de tú que firmas un contrato con un equipo y tratas de cumplirlo porque te entregaron un proyecto en las manos para manejarlo, para hacerlo, para digirlo. No hay ninguna violación. Al señor cuando fue el contrato, ¿sabía algo? Al señor Coca le interesaba, le hacía mucha ilusión dirigir a la selección mexicana de fútbol. Qué bueno, qué bueno, está bien. Le dice no a Tigres. Felicidades. Tampoco tiene una gran ascendencia con Tigres. No, acaba de llegar. Lo es que digo, acaba de llegar. Acaba de llegar. Acaba de llegar. istencia con Tigres.